El Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Támesis adquiere dos nuevos equipos en aras de proporcionar un mejor y eficaz servicio en el tema de fibra óptica y la parrilla de canales. Anteriormente cuando había un daño o una instalación en la red de fibra óptica, era necesario alquilar una fusionadora con algún municipio vecino, lo que incrementaba costos y retrasaba un poco el servicio. Con la adquisición de este equipo, los costos y la eficiencia en el servicio mejorarán. El Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Támesis, coherente con el proyecto de expansión y digitalización del canal, cada vez se está adquiriendo nuevos equipos precisamente para que la red de fibra óptica tenga la mejor calidad. Y porque el proceso de expansión continúa, porque seguimos avanzando y porque seguimos creciendo en nuestro servicio de la internet. Para este momento entonces ya podemos hacer uso de un equipo de alta tecnología como es la fusionadora de fibra óptica. Una fusionadora de fibra óptica lo que representa para nuestro canal comunitario es que vamos a poder solucionar algunos inconvenientes y sobre todo vamos a brindar mejor servicio. Al tener el equipo para poder hacer no solo reparaciones sino fusionar esos hilos de fibra óptica que son tan delicados que no se hacen con cualquier aparato sino que tiene que ser precisamente con este equipo. En el área de televisión en las últimas semanas se ha venido presentando una reestructuración de la parrilla de canales. Ahora con un nuevo medidor de satélites se permitirá mejorar la señal y encontrar nuevos canales incidentales de televisión. Del mismo modo también estamos adquiriendo otros equipos de alta tecnología, por ejemplo para el área de televisión y para la parrilla de canales. Y nosotros con la intención siempre de estar actualizándonos, de siempre estar prestando más y mejores servicios, hemos adquirido también un medidor satelital que lo que hace es que las señales incidentales se puedan recepcionar y se puedan tener en esa misma parrilla realmente los mejores canales que es lo que siempre buscamos, un mejor servicio. Estos dos equipos representan una inversión de casi 8 millones de pesos, 8 millones de pesos que a la larga nos va a representar ahorros para la empresa y que esa inversión va a requerir y no solamente va a representar ese ahorro sino que también nos va a permitir que con nuestros nuevos equipos vamos a dar a todos nuestros asociados un mejor servicio, que vamos a aumentar la calidad, que vamos a disminuir no solamente los costos sino los tiempos de respuesta cuando hay fallas en el servicio o cuando tenemos reparaciones. El sistema comunitario de medios de comunicación de Támesis sigue renovando sus equipos en cada una de sus áreas con el fin de estar siempre actualizados y a la vanguardia para prestar un mejor servicio.